O.O.O de mi chico ¿Cómo están? Bien, querida Perenciosa, les saludo a Lleta Roja. Solo invito a agradecer a mis señoras aficionados por estar una vez más con ustedes. Un programa de choco mucho, querido, Gata Choco. Quiero agradecer a mis aficionados, principalmente hoy estoy yendo a un lindo vestido justo azul. ¿Qué se puede hacer? Si no, azul. Gracias a Bella Mas, del centro comercial Carrió, que están publicados en Giron y Polio, un nano X81, mea cuadra del par Turcán, esta señora. ¿Qué deseo algo importante? Decirlo como esta Carrió, que está nuestro amigo Willer Cha, aquí llevando un beso plinio y misma papata por siempre estar pendiente de esta ratita. Asimismo, agradecer a la clínica Odontron Sacio, de la autora Claudia Sacio, que se preocupa con esta ratita, y ellos están publicados en la avenida Arequipa 3088, Lince, Juliano Salón Spa, que se preocupa con mi cabello, ellos están en Quirón, Tomás, Mío, 264, del mismo distrito. Y además, a mi amiga Priscila, estilista, que se preocupa en manicure de Quirón, ellos están en los oligos en la 52 de la avenida Universitario, ozono, salud, pedro, punto, com, que son publicadores de aire y agua. Y usted puede publicados en su página web www.pilpelu.com, señores. Y quiero agradecer a alguien muy especial, que siempre está pendiente de mí también, ¿no?, con sus sabios consejos a una amiga muy querida, por supuesto, que se puede ir a Estados Unidos, y quiero a Carolina. Carolina se está tomando un beso pelín. Y empecemos a hacer el programa con el primer chismesito. Esa noja le pertenece a los niños. La invita a Evo, a Mati. Se trasladó. Les puedo todo para hacer una buena cobertura, junto al villano Jorge Guerrero A. Me refiero de vuelta a la avenida, una serie que busca adueñarse de los varios ciudades de América Televisión. ¿No? ¿No algo así o no? A dos ocho imá, Ivo, Máginé, Mónica, Sánchez y Luchón, Cáceres, Eri, Pelera, Orlando, Franchelli. Y entre los otros jóvenes actores que dan vida a esta teleserie. Ah, ¿ahí está? A los años 50, me dice. Muy bien, nosotros tenemos las imágenes. Bueno, mi personaje es totalmente diferente a mi me dice antes, o sea, el píster es totalmente un vuelco, e inclusive, no solamente como personal, sino también anímicamente, porque es un cambio de época. Lo que se rescata mucho en esta serie es el valor a la familia, cosa que ahorita se aprende un poco. Pero la educación, el avance de la tecnología, que no había años. Entonces, ahí está el cambio, tanto para los personajes. Estoy contenta y disfrutada, agradecida, con esa tribu agujilidad, de muchas personas que viven que a los niños. Creo que es el más humano, más humilde, más asistente, totalmente sorprendente. El público televidente a usted la recuerda como madame dentro de la teleserie del Fondo Aysipto. ¿De qué manera cree que actuará hoy en día el público de ahora? Mira, hay algunos de los personajes que están en la televisión, en la televisión, en la televisión. Y siempre se reconoce cuando estás haciendo el personaje, el personaje. Después lo olvidas, se vuelvan a la libertad, al presente, ¿no? Y es un hombre que está en la televisión, no va a ser enviado. Los de Kata Show, los inspiramos. Si te venís de televisión, desde ese lunes a las 8.30, de vuelta al barrio. Muchas gracias por los saludos al mamá de Kata Show y a todos los inspiran para todo el elenco, de esta maravillosa serie, como es de vuelta al barrio, ¿no es cierto? Qué lindo, las dos chicas y dos chicas que son tan sencillos. Ay, me encanta. Son actores de colencia, o sea, así. Bien, nos vamos a la siguiente información. Lo chistoso, si Dami y Dami, que van a Kata y Manolo Rojas, junto a Fernando Armas, ¿no? Se han fundado. Para la redundancia, protagonizan regalazos para mamá. Justo en esta fecha, ¿no? Es nuestro día, el día de las mamás. Es divertida, focoso, me dice la especie de espectáculo que va a Rubí a divertidos y comprovertidos personajes de la política y la frácula nacional. Esta fue le pertenece a nuestra mina, Frita Ewa Guamani, por supuesto, y la vamos a compartir con ustedes. ¡Gracias! Y yo también, como Magal, le estaría informando acerca de las noticias importantes, porque el otro día un tipo se suicidó, él solo, él solo se suicidó. Imagínense, en Puno, un rayo mató a un campesino. Ya la policía está atrás, los autores de este impacto para el pobre campesino. Yola, Nancy Lach, Manolo Rojas y Hernán Vida, ahora sé que no se pueden perder este espectáculo que es un regalazo para mamá. ¡Vamos juntos a los chistosos! Este 12 y 13, un regalazo para mamá en el teatro peruano-japones. No se lo pueden perder, chistos, tiquitiquití. Vayan padres, porque también sé que algunos son padres y madres, así que lo único que les faltó tener es contracciones. Pero lleven a la esposa, lleven a la esposa. ¡A la suegra, también, chiquito! Hola, soy Koki Belagón del Pelú y te lo llevo a comprar el taco. Tienes que llevar a tu marecita este 12 y 13 al peruano-japones para que se maten de risa. No, en vez de regalarle una refrigeradora del Ecuador, una cocina, regalarle sonrisas, regalarle la ventrilla. Esa señora que está deprimida en su casa, encerrada que no la saca. La señora que tiene de frente un dolor, la risa cura, cura enfermedad. ¡Sácala, desgraciado! ¡Sácala! Tengo que estar ahí en primera fila. Cuando están estos íconos del humor peruano, no, hasta que al final no se cierre. Como sin gratis, ahí estaré en primera fila. Señores, ya saben, el 12 y el 13 de mayo en el teatro peruano-japones que estoy segurísimo que va a estar... Va a ser un éxito total, ¿no, Fiorita? Eso va a ser un lleno local. Bien. Vamos. Fiorita, ¿sabes qué ha cambiado? Fiorita. Ella, después de estar aquí con los grandes del humor peruano, ¿no? Su espíritu coquete y juvenil no pudo más. Se soltó las trenzas, se quitó los labios de unos colores que ella le encanta. Es un color río, negro, marrón, no sé, pero bueno, pero le queda bonito. Para él, ¿qué querían ustedes? Cuarta, pues. Una vez en la presentación de Magneto y Maicudo. Las bandas pop de los 90 regresan con Cuarta. Cállene como abuela, abuela. Para siempre. 40 grados. Enhorabuena. 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 Incluyendo la vida también, porque el gasto. Que bruta. No es solamente mi época de río ni cuyones. No, no. También es la época que yo trancé. Al ver que dice, sí, sí. Y dice, todo bien. Vamos con las imágenes. Esperaron muchas cosas que vivimos hace 20, 25 años que era realmente sorprendente y preocupante y que un país unido, con ganas, con fuerza de trabajo y de espíritu y de buscar y exigir lo que todo país se merece, pues los resultados dentro de todo han sido muy positivos, ¿no? Y así que pues para nosotros da mucha felicidad ver el Perú que hoy tiene. Y bueno, sin duda para Mercurio también fue muy especial. Les cuento que después de haber grabado el primer disco de Mercurio en los 15 días, el primer país que visitamos y que estuvimos de gira fue aquí en Perú. Y fue algo muy fuerte para nosotros, ¿no? De venir de la escuela y de algo totalmente ajeno a casi que la puerta de la escuela. Es un sueño hecho realidad. Dos fenómenos de la década de los noventas y repito, más que se hizo en Perú, es un sueño hecho realidad. O sea que muchas gracias porque la Gira Juntos para ti tenía que venir a Perú, tenía que tener un sold out y teníamos que regresar aquí con todo el amor de Perú. Hemos estado muy agradecidos con toda la gente y con todo el amor de Perú. Hemos filmado videos acá y de ambas agrupaciones. Los conciertos, casi a todos los que hemos ido, siempre llevan a sus sobrinas, nietas, dismietas... Ah, no. No tanto, tanto. Hasta ahí no hemos llegado todavía a nietas, pero a hijas y etcétera sí llega. Entonces, la verdad es muy bonito ver que la música siga siendo vigente en otras generaciones. Y la respuesta también es sencilla, ¿no? Los temas que tocaban nuestras canciones, tanto las de Magneto como las de Mercurio, son temas universales, ¿no? Como el amor, el desamor, volar, exacto, cuando estás malherido. Todas esas cosas. Entonces, cuando tocas temas universales, no cambian tanto las generaciones y lo que van pensando las personas. Entonces, esas emociones y esos sentimientos siguen aplicando 20 años después. Y es más, se siguen sintiendo hasta tal vez más intensamente. Nosotros ya tenemos entre dos y tres hijos cada uno de nosotros. Cuatro. Cuatro, Dani. ¿Abuelos? No. No hay abuelos. ¿Quién está cerca? No. Tan chicas. El hijo más grande, pues, es el de Dani, que tiene catorce. ¿Quién? Quince. Bueno, ese ya podría, ¿eh? Ese ya podría plantar su semilla. Todavía no. Y, bueno, pues, siendo papás, nuestros hijos, nuestras hijas están viviendo este momento con nosotros. Están... Gata Show. ¡Gata Show! 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 Bueno, desde ya les deseo un feliz día de la Madre para este Domingo a Eva, a Amanda que lo pasen bonito. Y me gustaría preguntarle, Eva ¿cuál sería para ti tu mejor día de la Madre? Mi mejor día de la Madre J activelyön con mi guía para mí. Tener a mis hijos en mis brazos porque yo los he traído al mundo. arlo con un Gata Show en youtube para mí. ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡Qué lindo espectáculo! ¿No es cierto, Albertito? ¿Vamos, Alberto Condori? Vamos, Kike Vergara, Angelito Bianco, Andreita, vamos, Jorge, vamos un montón del equipo. Esto es lo que te puedo procurar. Es luisima. Usted tiene que ver a cada uno de los exponentes lo mejor de su personaje. De lujo. Pero bueno, ya sabes, tenemos el gran concierto, ¿no es cierto?, que es el 20 de mayo, me dicen, ¿no? Bien, ahí vamos a estar todos, por supuesto. Y viene la siguiente información, esta nota, pero antes que nada, quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestro amigo, Ernesto Gerardo nos va a conocer como Estrellita, ¿no?, que gracias a él nos facilitó también las imágenes, ¿no? Cualquier duda, más, que quiera saber más de él, de la Estrellita, en esta es la página, ErnestoGerardo.com ¿Así es, no? ErnestoGerardo.com, ¿cierto? Muy bien, ErnestoGerardo.com. Vamos a cambiar de información. La serie polémica es Tilsa Lozano, anunció el concierto de salsa y que demandará a Aida Martínez. Esta nota les pertenece a nuestro menino, Jorge Guerrero Abregú. Vamos con las imágenes. Hola, Quinta, cuéntanos sobre este grandioso evento que estamos presentando. Así es, vamos a estar este 20 de mayo gozando en el Club Long Tennis con los 4 de Cuba y mucha gente más que los va a acompañar a este concierto, artistas internacionales, artistas también nacionales, así que, de saben, a todos los que les gusta a los 4 de Cuba tienen que venir este 20 de mayo Club Long Tennis a gozar. Para empezar, ella se subió un coche que nadie la subió. Esto es personal, esto tiene nombre y apellido, se llama Aida Martínez. Si ella le invitara al programa para que pueda estar ahí y ganar un titular más porque ya está enterrada y nadie está hablando de ella, bien por ella, felicito, es mosca, le ligó una vez más. Pero no tengo nada que decir de ella, que vaya bien. Oye, justo subió en el programa de Canal 9 y ella dijo que no te tenía miedo y que ella deja de mencionarla porque si no las mencionas no tienes titulares, no tienes portadas y todo lo demás. Y que ella nunca te dijo lo que tú crees. ¿De quién me estás hablando? Aida Martínez. Ah, bueno, ya no sé. Yo con ella en realidad tampoco no tengo nada que discutir. En realidad esto se va a tener que discutir entre abogados y ella tendría que preparar su defensa como mejor le parezca. ¿Por qué se está dando manotazos de abogados? Porque incluso ha eliminado, creo, tengo entendido la publicación. Claro, ha eliminado la publicación y eso más bien a nosotros nos favorece porque es una prueba más donde ella está retrocediendo sobre sus pasos. Entonces, si tú no has hecho nada malo no tienes por qué borrar lo que habías escrito. Entonces, esto que ella está haciendo es retroceder sobre sus pasos, lo cual para nosotros es una prueba más y nos está ayudando con el caso. Ella comenta que tú no eres ni una santa y no tienes por qué, digamos, dar un ejemplo. Yo nunca he dicho que yo soy ejemplo de nada. Y tampoco yo he dicho que soy una santa. ¿Cuándo yo he dicho eso? Yo nunca me pinto de digna. O sea que... Eso es lo que... Pero ahí, a yo tener una personalidad como soy, a ser prostituta como ella quería entender, hay una gran diferencia. Aparte... Pero ella dice que no te ha calificado de prostituta. Dice que en ningún momento ella dijo... ¿Qué dijo? Nunca dijo el término prostituta. Es lo que ella comentó. Es que es el oficio más antiguo del mundo. Sí. Ella dice puede ser costurera, puede ser albañil, puede ser... Ah, pero se le preguntaron en espectáculo. Exactamente. Se lo preguntaron Tomate Barrazo, se lo preguntó directamente y le dijo tú estás queriendo decir esto y ella lo afirmó. Entonces... Tranquila, yo tengo... Entonces le falta... A todos. Sí, a todos. Memorex. No tienes a losanos tan polémica, ¿no? Pero... Yo quiero agregar algo. Vamos a invitar nuevamente... ¿No? Que está premiado, diga. Se disculpen. Con Carrera, alguno, otro amigo. Perfecto. Para acá, por favor. Ya. ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo se le piensa? Lo que pasa es que existe en losanos, ¿no? Va a llegar hasta un... Por haberle dicho nada más este... De que... Ella se dedica al oficio más antiguo. Pero... Demanda. Demanda. Exacto. Porque el oficio más antiguo, a que pueda ser este albañil, a que pueda ser arquitecta... Eso es lo que... O sea, no con su maná, pero... Ya confirmó ya la demanda. Así que... Agárrense. Sí. Pobre Aida Martínez. Aida... Juntito está caída. Con Linda Cacería Política, ¿o no? Con Linda Cacería también está ahí. ¿Y no están ahí en la colita también chilerita por acá? Aida Martínez. Ah, se salvó. Aida Martínez. Y... Aida... Aida Martínez. Aida Martínez. Aida Martínez. Gracias. Bueno, ya ustedes saben que es lo que ha pasado. Bueno, fin. Ahora, para que te vamos a hacer, que es una nota que le pertenece a Ana Martínez. Andrea Álvarez. Master of Illusion. Aida Martínez. Siempre me habí lo dicho bien. Que les presentamos con seis de los mejores ilusionistas. Este poquito. El Alonso. David Dania. El Mago George. Estos reconocidos ilusionistas. Qué bonito. Es un show impractible, señores. Que ya directamente desde Las Vegas. Y el público que vamos va a poder presentar impresionantes ilusiones. Astragias. Escenas. Cómicas. Bailenes. Estos reconocidos. Es una bondad. Vamos conmigo. Hola, ¿cómo están? Soy el Mago George. Y los quiero invitar a todos ustedes a Masters of Illusion. Believe the Impossible. El último show que viene desde Las Vegas. Con seis de los mejores maos de Las Vegas y un servidor. Estaremos allí en el Teatro del Pentagonito. De 22 al 27 de agosto. A partir de ahora, del 12 de mayo, puedes conseguir tus entradas en tu entrada en todos los módulos en el Perú. Así es que esperamos que puedas venir a ver. Mucha magia. Bueno, un saludo muy grande para todos los que están ahí de Gata Show. Un beso. Y contarles que estoy fascinada con este espectáculo que viene a Lima. Porque a mí la magia me encanta. La magia realmente siempre la he disfrutado a través de los shows infantiles. El Mago George lo conozco hace muchísimos años. Como a muchísimos magos también de nuestro país. He tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas y ver espectáculos. He estado en el escenario porque me hicieron subir también y participar de la magia de David Copperfield. Si es que no, la magia siempre viene conmigo. Y por eso que no quiero que se pierdan este Master of Illusion que viene que está muchísimos años allá en Las Vegas. Y que vamos a tener la posibilidad de tenerlo acá. Un súper espectáculo con muchísimo grupo, música, baile, números increíbles. Vienen 6 magos y junto a Nueva York fuimos 7 increíbles magos en nuestro país. Imperdible. Del 22 al 27 de mayo en el Auditorio Pentagonico. ¿Se animan? Va a estar espectacular. Cumplen sus entradas en tu entrada. Bueno, esto es una oportunidad de oro. Es un espectáculo familiar. La magia une a la familia. Que somos niños siempre nos intriga. ¿Cómo es posible que pudieron hacer eso? Bueno, llegó el momento. Los mejores magos del mundo de una vez en Lima. Del 22 al 27 de agosto. No te lo puedes perder. Yo voy a ser el primero en ir ahí. De hecho, con mi esposa tuvimos la posibilidad de ir a Las Vegas. Y fuimos al show de David Copperfield. Que podrás imaginar que eso me marcó para toda la vida. Es más, no solamente fuimos. Nos sentamos en el mismo centro y David Copperfield llamó a Karina. Y Karina subió al espectáculo. O sea, te podrás imaginar que la experiencia es inolvidable. Entonces, tener la posibilidad de tener a todos estos magos acá en Lima. Es una posibilidad única. Así que la invitación te la hago ahora mismo. No te puedes perder el 22 al 27 de agosto. Master of Illusion. Bueno, ¿qué tal? Soy Santi Leme de Cuéntamelo Todo. Le mando para empezar. Un beso muy grande a la gente de Gata Show. Porque me hicieron una entrevista espectacular. Que mis padres se llevaron a la revista España. Felices, felices, felices. Y bueno, estamos hoy en la presentación del espectáculo Master of Illusion. Que llega a Lima del 22 al 27 de agosto. Es un espectáculo de magia. Los mejores magos del mundo se reúnen para este evento. Y bueno, yo contaros que soy un amante de la magia. Yo, mi hobby es la magia. Yo he hecho un espectáculo de magia hace años acá en Lima. Y nada, no me lo voy a perder. Voy a estar ahí. Voy a estar presente. A ver si algún mago me desaparece. Y me hace aparecer en Miami. O alguna cosa así. Algún truco así espectacular. Y bueno. Es un día. La magia. Los shows de magia son días para sacar el niño que tenemos dentro. Para creer en la ilusión de nuevo. Para relajarnos. Para disfrutar. No son espectáculos para ver. Ay, cómo hizo el truco. Cómo no lo hizo. No, no. Ese día es para relajarnos. Creer en la magia. La magia existe. Divertirnos. Y salir con una sonrisa del auditorio. El pentagonito. Que es donde se va a hacer. Así que todos invitados. Del 22 al 27 de agosto. A ver. Master of Illusions. ¿Cómo es eso que eras mago? ¿Tienes un poquito de mago? Yo lo que pasa es que siempre me encantó la magia desde pequeño. Y entonces pues yo he hecho un espectáculo de magia hace 5 años. Que se llama La Nueva Magia. Que representé en la ciudad de Ica. Dentro del Hotel Las Dunas. Que fue muy conocido. Toda la gente de Lima viajaba para verlo. Y era... Teníamos grandes ilusiones. Aparecíamos, desaparecíamos. Yo he... Me han metido en una cajita. Y he aparecido en mitad del público cambiado de ropa. Así que... Yo soy fanático de la magia. Fanático, fanático. Me encanta. Para que vean. Santi, aparte de hablar de espectáculos, también es mago. Un saludo para todas las madres. Para el día de la madre. El día de la mamá. Mira, en España fue el domingo pasado. El primer domingo de mayo. Y les mando un beso muy grande a todas las mamás de España. Pero el segundo domingo de mayo, que es el próximo que viene, es a Camperú. Así que a todas las mamás, a las mamitas, a las mamacitas, a todas, les mando un beso muy grande. Y que bueno, que pidan como regalo que las lleven a ver magia e ilusión. Si eso es lo único que nos queda ya en la vida. Ilusión. Ponerle magia. Ponerle eso es lo que necesitamos para el día a día. Vamos a salir todos los televidentes de Gata Show y a la gatita. ¿Y a quién? A la gatita. A la gatita. ¿Quién es la gatita? Me tenéis que presentar a la gatita. Bueno, pues entonces le mando un beso muy grande a toda la gente que ve el Gata Show. Y sobre todo, a la gatita. Yo espero que la gatita un día me envíe. Gata Show. 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 Y acá estamos con la show tenemos una gran invitada. Ella es una joven, talentosa actriz. Con la parte de esta apuesta. Después de Casado. Prefiero a는데요, Hola, ¿cómo estás, preciosa? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, sí, tal cual lo has anunciado, soy parte del elenco de esta obra tetral Después de Casados, dirigida y escrita por Gianfranco Mejía. Muy bien. Esta también es nuestra amiga Marisela Puicón, Edwin Pásquez, Percy Williams, Ena Luna, Cabro Paredes y Gianfranco, como habías mencionado Gianfranco Mejía. Esto lo produce Medio de Producciones. Así es, Gianfranco Mejía es el director de Producciones, pertenece a él. Y sí, tal cual lo has mencionado, tenemos a la gran Marisela Puicón, que es gran Chris, Edwin Pásquez, Percy Williams, Ena Luna, Cabro Paredes, Gente Habla. Estamos haciendo esta obra que ha tenido mucha acogida. La estrena ha sido un jueves pasado, te cuento. Ya no ha habido artistas, ha tenido demasiada acogida, una obra muy buena. Están todos invitados igualmente, pueden ir al Teatro Editorial del Arco. El Arco hace 50, son todos los jueves de mayo. Con ciencia y preciso, ¿de qué es tratada en la obra? Tal cual dice el título, ¿no? Después de Casados, los conflictos, las convivencias que uno no se espera, uno no se imagina. Tú te puedes hacer una idea de lo que haces, matrimonio, todo bonito. Y tiene que ir a verla realmente, ¿no? Porque trata temas bastante cotidianos. Y divertidos, seguro, ¿no? Definitivamente. Es drama, comedia, ¿no? Temas reales, las personas se identifican, eso es lo bonito. Interactamos con el público. ¿Me va a haber un precio, digamos, de promoción para estudiantes? Solo pregunto, ¿no? Sí. ¿Tiene un compromiso que haga? Claro que sí, la entrada general está a 30 soles. Igual pueden conseguir las entradas en la misma boletería, ¿no? Y ya en coordinación con el mismo director, mediante la página de Mera Producciones en Facebook, pueden coordinar con él para los estudiantes y ya para los descuentos que también se puede hacer. Creo que sí. Muy bien, excelente. Imagino que también estamos en las redes sociales. Aprovechamos bien nuestras cámaras para que la gente, ustedes, señores, como siempre digo, esta gata siempre está apoyando todo lo que es el arte de la cultura. Apoyemos la producción, ¿cierto? Con jóvenes actores. Y de hecho, es arte para todos, es divertida. Los teléfonos, las entradas que las pueden adquirir, a veces. Por favor, el propio estudio. Bien, definitivamente sí. La obra, te repito, es muy divertida, es muy amena. Tiene su toque dramático, que es lo principal aquí. Las entradas en la misma boletería, Teatro Auditorio Miraflores, Largo 11.50, todos los jueves de mayo. En el Facebook está Mera Producciones, que es el fanpage. Y también que se haya un fanpage con Mejía, como director, director. Mediante él es una persona muy accesible, a la cual pueden conversar, pueden interactuar con nosotros mismos, cuando vamos a ver el Facebook, también con nuestros nombres. Y tener cualquier tipo de duda, de consulta, en el mismo teatro, en la misma boletería. Para mí, con la veña, con tu veña, quiero aprovechar, verdad, de dar nuestras condolencias, ya que estamos hablando de este teatro. Imagino que te has enterado, ¿no? Sí. No lo puedo creer, ahorita, de Ricardo Mejía, que yo lo conocí en vida. Además, hemos trabajado hace muchos años atrás. Así que, las condolencias a todos, a las brazos, mire, los tiempos, es cierto. Estará de grano, amiga, lo mejor para ustedes, en esta maravillosa obra. Después de casados, siempre digo lo único que voy a dejar a ver un saltito de ahí a ver las obras. Ya te digan, pues, por favor, vamos a dar nuestra capa, pero vamos a dar un saltito de ahí a ver las obras. Están totalmente invitados. Y muchas gracias por abrir este espacio, porque, tal cual le dijiste, el talento peruano, el arte peruano, hay que impulsarlo. Hay que impulsarlo y entre todos nos ayudamos y nos apoyamos. Para eso estamos también. Muy bien. Muchísimas gracias, Fabiola. Fabiola, en la mente, después de casados, es parte importante del elenco, perdón, ¿no? Así que, agradecerles a ellos y darles las mejores vibras. Porque no es fácil hacer teatro en nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias a ti. Muchas gracias. Ya regresamos también con otro gran invitado, por supuesto, nuestro amigo Irwin Manuel. Irwin Manuel, por favor, directo desde Venezuela. Un cuerazo, por supuesto. Cándolo, como lo habíamos anunciado, pues, mírase. El cuerazo encima con el cuero ahí que va a ver a él, directamente desde Venezuela. Irwin Manuel vino a nuestro país. Y, caray, lo han secuestrado. Por ahí me han dicho que es una menina muy conocida de IP Comunicaciones. Ella es Yanina, moreno, de sabores del Perú. Ahora me va a matar Jorge Carmen. Le mando saludos también a mi amiga. ¿Cómo estás, precioso? La tranquilidad, la tranquilidad en tu programa. Feliz de estar aquí en Perú. Poder saludar a todas las gente que te sigue. Gracias por la oportunidad que me brinda. Estar aquí en tu programa. Gracias por estar aquí en Perú. Amamos mucho. Somos buenos africanos, ¿cierto? Que es lo más importante. Y qué momento que te vayan. Y yo sé que además te digo que el canal estás precioso. Tienes tu club de fans, me imagino, por ahí ya. Ya habrá unas peruanas que están ahí. Creo que te estás y yo no estaba delirando ahí el club de fans. Me lo voy a fastidiar. Irwin, se viene un evento también contigo acá, ¿no? ¿Cierto? El Sabores Perú de Magdalena. Sí, estamos coordinando con mis amigos. Además, aprovecho la oportunidad de saludarlos. El Sabores Perú, a Yanina, a Tefi, a Jorge, a Cárdenas. Están ahí siempre apoyándonos. Estamos coordinando la fecha todavía. Pero la vamos a estar anunciando a través de mis redes sociales. ¿Cuáles tus redes sociales? Hay que decirle para que sepan, ¿no? En el Facebook Irwin Manuel, está el cuenta Fulia, está el fanspage. En el Twitter, arroba Irwin Manuel. En el Instagram, arroba lo dice Irwin. ¿Y a qué especificar tiene el nombre, Yan? Irwin, Irwin con un B pequeña. Irwin, I-N-G. I-R-V-E-N-I-N, Manuel con una sola G. ¿Tú ya no vas a experiencia o has formado de varias orquestas allá en Venezuela? Sí, tengo como cantante. Tengo 12 años de carrera. Aunque yo canto desde muy niño, pero desde que salpamos en primera producción geográfica, Al Sol de hoy son 12 años de carrera de cantante. Pero en la música tengo ya casi 30 años. En Venezuela trabajé con una orquesta que acompañaba artistas internacionales. Ahí trabajé con Mario Luis Muchosami, Julio Mizar, Ile Maro, Venezuela, Raulín Rosendo, Choc Vinciano, Luis Santa Rosa. Todos los artistas de Puerto Rico que iban a Venezuela, nosotros los acompañamos con esa orquesta. ¡Qué guío! Y ahora, bueno, estás luchando, ¿no? Lleando con luz propia, ya como Irwin Manuel, como solista. Yo sé que no es fácil, pero como a ti te gusta y te apasiona, y tienes esa bendición de vos que te ha dado. Así que ahora vas a susurrar, cántame a Capello, un fragmento. Obviamente vas a hacer tu música. Claro. No me gustaría que me deleites. Aprovechando que estamos con el tema de las mamás, ¿cierto? Y también, lo cierto de las mamás, quiero aprovechar con nosotros también a Yanina, que ella es mamá también. ¿Qué te parece si nos deleitas con cualquier éxito? Seguro. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón, la razón es que te amo. Tú no puedes seguir jugando a dos amores, tú no puedes seguir rompiendo corazones, me estás haciendo daño y te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero, por eso juegas así. ¿Enamorado? Enamorado plenamente. ¿De la vida o enamorado ya? Ese corazoncito ya tienes dueña. Sí, felizmente casado con dos niñas. ¡Qué bendición! Dos niñas hermosas, una de dos y una de cuatro. La pequeñita fue cumplir tres años en el Día de las Madres. ¿Y los dos? Sí, sí. Y bueno, he publicado su puesto remorado en mi trabajo, en la música, en mi arte, en mi público. La verdad que aquí en el Perú, el público se ha acostado de maravilla conmigo. Desde hace aproximadamente siete años estoy visitando Perú. Sí tenemos un club de fans, de hecho tenemos una página, Manuels Fan Club Perú, que quiera formar parte del club, pues puede ir a suscribir a esa página. Y feliz, feliz, estoy plenamente feliz con todas las cosas que Dios me ha obligado. Y ahora, Irma y Manuel, estás, digamos, no sé, pregunto, de repente si lo tienes, un simple o un CD de repente estés elaborando. El año pasado lanzamos al mercado un disco aniversario. Salió a destiempo, pero comenzamos a agarrarlo justamente el año que cumplí mi diseño de carrera. Salió el año pasado a mediados. Es un disco que reúne grandes figuras de la salsa, personas con las que he tenido oportunidad de trabajar como cantante, como compositor, como músico. ¿Y qué temas están ahí incluidos? Ahí nosotros hicimos cinco temas inéditos y retomamos cinco temas de Irma y Manuel que son conocidos. Ahí grabé algo con Mayón Ruiz, con Pupi Santiago de Cuba, con Cristian Fernández, que es vocalista de Dupo Galés, con Eli Franceschi de Venezuela, Rafael Pollo Brito, que es uno de los exponentes de la música venezolana que está dando la obra en estos momentos. Por cierto, también la hija del Pollo Brito está ahí colaborando conmigo también de los inéditos. Y artistas venezolanos que también son muy reconocidos allá, que no son salceros, pero sí quisimos hacer una fiesta musical, invitar a mis amigos para presentar y celebrar estos días en mi carrera. Y de repente hay un videoclip que de lo cual... Sí, hay un... Hicimos un videoclip del tema que se llama Amor Verdadero, con la hija del Pollo Brito que... A ver, a ver dentro de esa canción, un poquito para escuchar, a ver. Dicen que el amor es imposible, que el feliz es para siempre, es ilusión, que ser tontos andar enamorados, que es perder el tiempo sin explicación. Cuando hay amor verdadero, todo se vuelve canción, y al pasar de los años sigue intacto el amor. Aún me pierdo en tu mirada, que me huye en M.A. Como la primera vez que yo te amé. Se lo pueden publicar en el canal de YouTube. Irving Manuel. Ahí están todos los videoclip que hemos hecho, los diálogos del disco nuevo. Hicimos el año pasado también un concierto en Caracas, con una parte de los invitados de ese disco. Lanzamos el año pasado, como es decir, a comienzos de año, tres canciones, hicimos un DVD de Estamos por Terminal. Lanzamos tres videos de este concierto, que eran bien bonitos. Está Te extraño, a dúo con Chispi Chacón, trompetista y cantante venezolano. Está el tema del fútbol venezolano de San Juan Pérezabio, que está en el disco Universal, en esta versión en vivo con Rafael Pollo Brito. Y está una chica normal, a dúo con Xavi Muñoz, que es un actor reconocido venezolano. Ok. Aquí, Luis, te digo, sé que tienes mucho talento, sé que estás en otro país, con muchos planes también, no estás solo, tienes la mente humana, el que es tuyo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y qué bueno que te esté apoyando, esté contigo. Y quiero aprovechar a mandar también un saludito a mi amiga Janina Moreno, de Restaurante Sabores del Perú, que ellos están ubicados, y tú has comido. Claro, yo voy a la dirección. Está en Magdalena del Mar, Giron San Martín, 833. Se come excelente ahí. Así que no... A ver, a ver, ¿qué platos tenemos además? Todos, todos. Ahí preparan un pollo al cilindro, que para morirse, el chacho, al palo, un buen día de hoy. Sí, sí, tremendo, tremendo. La verdad que lo recomiendo y lo garantizado. Pero aparte también, ahora aparte de ese chanchito, también ya está con el cevichito, el cevichito, el cevichito. Y están presentando también un show todos los que seman, tremendo. De José José Diosoy, entre otros personajes también. ¿Sabes lo que si es primo mío? No. Tenemos el mismo apellido, Matos. Sí. Es un tío mío, mi abuelo se vino por aquí, y es un apellido. Como lo arregulan, somos tan apellidos, y es un apellido. Es un apellido. Es un apellido para ello. Ay, sabe lo que va a necesitar. Pero bueno, ya. Reiteran nuevamente tus teléfonos, las redes sociales, para la gente, el secretario. Sí tenemos teléfonos aquí, pero todavía no hemos grabado a perder. Pero están en las redes sociales. En el Facebook, Irving Manuel. En el Instagram, arroba lo dice Irving. En el Twitter, arroba Irving Manuel. Y mi canal de YouTube, Irving Manuel. Ahí están los teléfonos para contrataciones. O si no, llaman a Yamina. No le llamo. ¿Perdón? ¿Perdón? Jorge Estevez. Jorge Estevez. Por si acaso, 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 Mentira, es una broma. Todos ellos son un equipo de trabajo. Es lo más importante. Y a Yamina tiene un corazón inmenso. Ella es muy... ¿Para de bromas? Es una persona que yo la quiero muchísimo. Y aquí todo el equipo somos bobos, bobos, no es cierto, mi querido. Sobre todo, Alberto Condori y Quique Agarriela, pancitas, ¿cómo están? Ya me han dicho que es hola, son por allá. Ah, no, sí, ya me han dicho. Yo creo que yo llevo a mi casa como unos 10 kilos de años. Ay, sí, no, yo también he matado un par de 10 kilos, pero con gusto. Sí, no, no, vale la pena. Vale la pena, sí, sí. Muchísimas gracias, Yiru. La canción que nos vas a interpretar, ¿cómo se llama? Juegas al amor. Juegas al amor. Juegas al amor. Mientras hay música de mi manuel. Muy bien, está aquí. El chico tiene doble mérito de cantador, además. Con él, nos vamos a una pequeña pausa, así que vamos a escuchar su canción. Juegas al amor. Juegas al amor. En la voz de Iri Manuel. Dos, ya. Juegas al amor. Juegas al amor. Mis corazones. Sin importar el dolor. Yo no quiero compartirte con nadie. Te siento, por favor. No quiero que sigas jugando. De tu piel, de tus brazos. Mi piel, desestimas mi mente. No he escondido, no he escondido. No puedo seguir jugando a los sabores. Y tú no puedes seguir jugando a los corazones. Me estás haciendo daño. Te aprovechas de mí. Tú sabes que me quiero, Por eso tú eras así Tú no puedes seguir tomando corazones Tú no puedes seguir tomando corazones Oh no, me estás haciendo daño Y tú no me echas de mí Tú sabes que te quiero Por eso tú eras así Muevas en tu corazón, motivaciones Intentarte esta situación Que todos te miren, que todos te abren Te hacen sentir mejor Me va a poder usar que puedas lograr en tu vida Otro corazón Tu camino es de tarde que viene Sin saber qué puedo hacer Tú no puedes seguir tomando corazones Oh no, me puedes seguir rompiendo corazones Estás haciendo daño Y aprovechas Tú sabes que te quiero Eso puedes seguir Tú no puedes seguir tomandoロ Me dijo que te estás con si fuera un juguete Y eso no vuelve a seguir así Tú no puedes seguir jugando conmigo Y yo quiero saber a qué puedo hacer Para convencerte que quieres estar contigo Tú no puedes seguir, decidete Dime amor, todo lo puede y no soporta Pero ya no eres, nunca querido Tú no puedes seguir, yo quiero compartirle conmigo Si tú dices que me quieres, a tu baile no ponte a ti No, 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 no Ừ, mira, mira, mira Amigos, continuando con el programa de Gata Show y por supuesto, qué mejor hacerlo con un gran amigo, con una prodigiosa voz. A ella ya lo he visto, ya lo he apreciado y se ha lucido muy bien en este día tan especial que Gata Show está rastajando a las mamás. Nuestro amigo Pedrito Iglesia que es nuestro hombre. Bien, ¿cómo está mi amor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Gatita, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, presente en este bonito programa, ¿no? Y feliz y contento a la vez de estar acá contigo. Muy bien, Pedrito. Pedrito Iglesias, es un nombre muy particular. ¿Tú eres acá de Lima o de repente del norte, del sur? Yo soy naturalmente del departamento de Ucayali, Calpa, Perú. Sí, y este, soy ya ya, pero ya radico acá en Lima, pues, ¿no? Por cuestiones de trabajo. ¿Y cómo estás? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida de tu participación al real de Dios hoy? Bueno, este, ha cambiado mucho, ¿no? Ha dado un giro rotondo en mi vida personal y en mi vida laboral también. Y vamos ahí siempre con la bendición de Dios, con la perseverancia y con el esfuerzo del trabajo, pues, para llevar un buen show, un show garantizado para toda la gente que está ahí. Qué bueno. Pedrito, lindo, precioso. Hay una... Sí, vamos a preguntar a todos por igual, ¿no? ¿Siempre lo soñaste? ¿Estabas en un realite? ¿Siempre has te invitado? ¿O grabé? La verdad, te voy a decir... En honor a la verdad. Te voy a decir la verdad, nunca en mi vida pensé hacer esto, que es la invitación, ¿no? Invitar a este gran, exitoso cantautor, a este artista internacional que es Juan Gabriel, ¿no? Siempre me gustaba escuchar sus canciones y la única que me sabía cuando era niño era, pues, este, amor eterno, ¿no? Era la única, pero con el pasar del tiempo, con la... Y nunca pensé en tomar esta carrera en serio. Y con el pasar del tiempo ya, cuando, este, cuando me dijeron, oye, ¿sabes qué? Un productor me dijo, dedícate a la invitación, que eso es lo que sabes hacer cantar. Y hazlo, me dijiste, hazlo con todo corazón y vas a ver que te va a ir muy bien. Y desde ahí empecé a tomar en serio la carrera de la educación. Ya, pues, hoy por hoy, este, estoy en complanes. Estaba estudiando, y estaba estudiando lo que es canto, o sea, el artista tiene que estar muy preparado. Ahora me estoy, este, proponiendo para estudiar lo que es la actuación. Muy bien, Perito. El que persevera, el que se prepara, estás evolucionando para tu crecimiento profesional. Te felicito. Muchas gracias. Me gustaría, de verdad, vete un poquito, un poquito, perca, para que interpretes algo, algún tema, cualquiera de los éxitos de Juan Ramírez, me gustaría que te gustas. Claro, y es que viene el día de las malas que voy a cantar esta canción que he hecho Amor Eterno. Muy bien, escuché. Tú eres la tristeza de mis ojos, que llorar en silencio por tu amor, que miro en el espejo y ve en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Pero como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor Eterno, amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo y con todos ustedes para seguir amándonos. Amor Eterno, no sé, 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 no sé. Gracias. ¿Qué te gusta de tus seguidores? Tu página, tu página, tu Facebook, tu Facebook. ¿Cuántos seguidores? Bueno, les quiero invitar a toda la gente que me puede encontrar a través de mi página oficial, pedriglesias, Juan Gabriel Peruano, y en mi Twitter estoy como jgpedriglesias, y mi número de contrato son el 945-879008. Excelente, pero a mí me gustaría que me interpretes otro éxito No hay problema Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta y nada bien Oh ven Qué lindo aplauso, qué lindo Gracias Que te vayas maravillas Muchas gracias La verdad, como conversábamos antes, nunca pensaba en esto Pero la perseverancia, la lucha constante, el trabajo, mis estudios Hace que yo crezca día a día El que me pare frente a un escenario Frente a mucha multitud de gente Hace que día a día perfeccione más las prácticas Ese es un trabajo muy continuo que también me llega a desarrollar Y a desenvolverme como artista Siempre hay que mantener la humildad Siempre hay que mantener la actitud de artista, de persona, como humano Que todos somos, ¿no? Y qué bonito, a veces, no qué bonito es Recibir siempre el cariño del público A donde vayan Gracias a Dios tengo mucha aceptación a nivel nacional Tengo giras a nivel nacional Es una bendición, ¿no? Y eso es muy importante No solamente me gustaría quedarme en Perú Sino me gustaría salir a otras partes del Perú como imitador Podría ser de repente en otros realities ¿Quién sabe, no? Uno no sabe lo que te espera el destino Pero cuando uno tiene esa voluntad Y esas ganas de demostrar el talento Y la perseverancia Y la mente bien puesta Es una piensa que sí Se puede luchar Y se puede lograr nuestros sueños Que uno siempre está pendiente de eso Ay, Pedito, hablas bastante, Pedito, ¿eh? Pedito, quiero mandarle el saludo a mis amigos Yo les voy a decir, mis niños Ellos son muy libres de mí Que están encaminando en tu etapa profesional Así que a ellos también les doy un enorme Gracias a ellos Mi querido Qué bueno que te estás estudiando Ahora, dime ¿Qué es lo que más vamos a esperar de ti? De Pedito Iglesias Porque hay algunos muchachos que yo conozco Por favor, cuando te voy a hablar de Grace DC ¿No? Ella, por ejemplo No quiere mucho que ya la identique Como la bebé de los hombres, ¿no? Que esté luchando para poder posicionarse como Grace DC ¿Eso va a suceder también en algún momento contigo? Claro, a veces, este... Digo yo, abruchando la coyuntura, ¿no? De que estás ganando un nombre De que la gente ahora te reformó con cariño, ¿no? Claro, eso es lo importante a veces Uno no sabe qué nos depara el destino Pero siempre las oportunidades hay Pero aún hay que saber aprovecharlas también, ¿no? Al máximo para poder así Y con la bendición de Dios también Siendo todo poderoso Hay que aprovechar y disfrutar el momento que se viene, ¿no? Sí, aprovechen el momento que se viene Sobre todo porque... Bueno, no, porque vamos a capturar ¿Qué es lo que pasa? ¿Familia? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Hijos? ¿Mamitas? ¿Hermanos? ¿Te apoyaron un comienzo? Dime la verdad Bueno, la verdad Tengo un ser muy maravilloso en mi vida Que es mi madre Es la inspiración Es la musa de mi vida La que me inspira día a día Para yo poder salir adelante Y con el esfuerzo que hago Yo también brindo mucho apoyo a ellos Y mi mamá vive en Bucalpa Y yo siempre En todos sitios que voy Yo siempre converso mucho con ella Y sé que ella me da su bendición Muy bien Te juro porque aquí nuestro niño No se trata Ahí está Pabllo O sea, que hacer un poquito de agua Perfecto Oye, gracias Muchas gracias Está en todas Está en todas Muchas gracias Tómate la aguita de ozono ¿Por qué acaso? Que somos Agua de ozono Una canción ¿Alguna canción? Ah, y listo Claro, una canción Que va a ser dedicada A todas las mamitas de Perú Y por supuesto Muy especial a ti Mamita Que te quiero muchísimo ¿No? Mamita María A mi hija A Verónica A mis dos mueras Sandy y Liz A mi hermana Marisol Por supuesto Y a la mamita de cada uno De nuestro equipo De producción Y de comunicaciones También ¿No es cierto? Y hasta acá También Ah, ya vi Por ahí a mi amiga Yanina Yanina Moreno Que yo quiero muchísimo Que en breve Vamos a conversar con ella También Que son de sabores De Perú De Mar También También Un gran artista Pero Pedrito Cuéntame Esta canción Que la vas a te editar Tiene que ser así Pero si bien Se me llenó Y es vos Dedicada a todas las mamitas Pero no sin antes No sin antes Es decir Tu teléfono de contrato Nuevamente En las redes sociales ¿Cómo te puede ubicar? Claro Y como les digo Mi página oficial Es Pedro Iglesias Juan Gabriel Peruano Mi número de contrato Son el 945879008 Y mi título Es JG Pedro Iglesias Muy bien Ahora sí Nos despedimos Con esta canción Que nos van a dedicar A todos Incluso yo A ustedes Señores Un maravilloso Un fin de semana Que la pasen lindo Con la familia Con la misión de Dios Por supuesto Un feliz día Y qué mejor Que escuchar a nuestro amigo Esa voz maravillosa De Pedrito Iglesias Y lo saben Con más invitados La próxima semana Con más chinesitos Y esta es la canción Que nos vas a dedicar A todos ustedes ¿Por qué me haces llorar? ¿Sí? Muy bien Esta es la canción Sí Claro ¿Para qué Me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Y para qué Me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Y yo nunca Nunca había llorado Y menos Y menos Del dolor Ni nunca 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 Había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y que hoy me emborraché Y me emborraché Por ti Abrázame muy fuerte Sí, sí, sí Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Con el circuito no vamos Con el circuito no vamos Abrázame muy fuerte Amor Manténgase a tu lado Y yo quiero agradecerte Amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma Otra diario Amor Yo nunca De todo He sido Partidario Y abrázame Y abrázame Pero abrázame Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y abrázame Y abrázame Con Juan Luis de Yo Soy Y a ustedes amigos Y ahora sí me despido Un beso enorme Umbapapacho A todas las mamitas Del Perú Por supuesto Hasta la próxima semana Corte Más fuerte que nunca Corte ¡Suscríbete al canal!